Se canso de ser la hoja y de esperar que se pueda Ahora quiere ser la estrella y volar como ella quiera Quiere sentirse a calma, no quiere estar preso nada Solo quiere vivir y salir a bailar Se maquilló, se maquilló, se pintó, la cantera y la calle corrió Lita baby, se esperaba, con ganas de ser la mamá, de seguir Y para reencontrarte a otro lado se nudo Se secó la lágrima que le quedó cuando se marchó Tu nombre tendrá regresar, así que no la busques más Déjala ir, déjalo así Que no quiere nada, nada de ti Se maquilló, se pintó, la cantera y la calle corrió Se maquilló, se pintó, la cantera y la calle corrió ¡Esa de la zona! ¡Como baila con un sá! ¡Ella se te la controla! ¡Se pone súper sabrosa! ¡Esta figura de la zona! ¡Ay supongo! ¡Que la lección la aprendiste! ¡Ella se te la controla! ¡A la próxima fue a floja! ¡No se te la controla! Dice que la música la hace olvidar Que la sendera es controlada Se quita los apuntos y no para de bailar Aprovechándote esta soltera Soltera y sin compromiso Que la sendera es controlada Hasta el piso Sí, tú la vela es controlada Que la sendera es controlada Sí, tú la vela es controlada Que la sendera es controlada ¡Ey, pa' dónde va! Pa' el baileo de Lomapa Pa' dónde tú crees que va Pa' el baileo de Lomapa Andorina, ¿dónde va? Pa' el baileo de Lomapa Duerme por el día o goza por la madrugada Pa' el baileo de Lomapa Ahora está puesta pa' su vuelta Y no, 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 no habrá Dios que la detenga Pa' el baileo de Lomapa Déjala, déjala, déjala que baile suga Pa' el baileo de Lomapa Pero ve, pa' dónde va Pa' el baileo de Lomapa Pa' el baileo de Lomapa Pa' el baileo de Lomapa El baileo de Lomapa ¿Qué pasó lo que da esto, mamá? Pa' el baileo de Lomapa